Amigos, hola amigos, hoy estamos llegando ya al puerto de Tornavista Como puedes observar, en las orillas, en los ríos, en todas las casas inundadas por la creciente del río, ¿no? A consecuencias de las lluvias intensas que el país viene sanos en sus últimos días por la creciente del río. Por la creciente del río, ¿no? Así que ahora está ahogado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.